Yo siempre, o sea, me trato de no decir mucho de lo que va a pasar porque simplemente es imposible. Yo no me acostumbro a decir si eso va a ser tan delísimo, porque posiblemente la gente no le gusta. Pero, este, nada, yo estoy dispuesto a demostrar que hay canceruero, incluso después de la muerte. En ninguna. Cuides de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos, mi vieja, descansa en paz ya, una vez me dijo. ¿Y qué razón tenía en advertirme de esta vida? Ver que no críes cuervos o arrancarán tus ojos de sus cuencas. Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa y la realidad es tan mentira. Perros tratando, invadí mi propiedad privada mientras dormía, buscando robar mis hembras, mis reales, mijo mía. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre, gran verdad en esa frase se esconde. Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien, en el planeta de la hipocresía. Válgame, soy un iluso tan brevo que me la doy y el abuso es natural que en contra de mí den uso. Un mundo sucio donde todos piensan solo en ellos mismos, malditos milueces, títeres del egoísmo. Este es pa' ti, pa' ti tú que me traicionaste a mí, me dan la mano, con tu cara yo no fui. Y yo inocente de la di porque todavía no sabía que tu risita venía, con la fecha ya vencía. Esta canción no es para nadie, que no tenga ganas de matar a alguien por falso coño de su madre. Otra mano con puñal en mi dorsal, mano de un tal carnal, hermano que mi mano solía estrechar. El más traidor puede que lo tengas de frente, bebiendo tus fríos, compartiendo tu cena caliente. Ojalá se ahoguen los que siempre mienten, y unas veces del infierno, que se quemen para siempre. Nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio que por un negocio te puede dar chuzo. Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos, pero el odio me enseñó a ser un lince de un cun pendejo. Con los dedos de una mano eran contados, lo que en esa misma mano por ellos metía al fuego. Ahora por un se muro en traje de cordero, cancerbero, estoy pensando en tener que volar sin dedo. Por eso ya no creo ni en mi almohada, ni en mi sombra o sea nada, ni siquiera creo en mi viejo. Si algún día te digo que te creo, no me creas que te creo, porque ya no creo ni en mi reflejo. Si buscas una mano, amiga, empieza por tu brazo, eso lo supe a punta de coñazo. Ojalá mi vida se alarga, pa' ver cuando la tuya fracase y pisar tu mano. Cuando me pidas que te alce mi parce, soy simplemente inexpresivo cuando escribo. Ya casi no bebo ron, sino vino y de corazón digo que la sucia venganza mate al alma y la envenena. Pero cuando de traición se trata así, vale la pena. La palabra vale, la trampa sale, los varoncitos se ven a los ojos para decir verdades. Déjala colar cuando pierdas batalla, que esa no es la guerra. Y si alguna te falla, cámbiala por perra. Pon de mierda la sangre de piedra el corazón, subele volumen, repíteme la oración. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Y los que traicionaron recuerda sus caras y sus nombres. Solo hay una cosa en ti que admiro, y es que como siendo tanto cara, puedo todavía dormir tranquilo. Por mi parte bien yo sonrío, pero por mi madre que no es bueno, tenía cáncer, pero de enemigo. El barrio no puso en vano, como Willy Colón en el profundo de mi corazón. Soy malo, estos malditos cagapalos, piensan que no estoy claro, que no son un coño de madre mis hermanos. Yo soy la vida y la muerte y no creo en nada, ni leyenda viva, ni leyenda muerta, ni resucitada. Yo soy real como Bolívar y su espada, dándole puñalada a los hipócritas por sus fachadas. Me sabe mierda, cultura, putas y fama. Esta canción no es pa' que pegue, ya tiene verdad pegada. Vivirás traumas cuando no tengas pana, y no te estén las que te dicen que te aman, me miran con gana. Me sabe el culo el flow y las habilidades, yo soy tosco. No me salen rimas que no sean reales, Dios quiere no te encuentres a González afuera. Y te invito a una cancha hasta que alguno de los dos se muera. Un coño de madre caballero, ¿verdad? Si puedo te apuñalo hasta con el lápiz que sepa el tema. Farsantes, hay más que moscas donde te cagaste, o mal olor donde measte, sin metáforas bastante. Una mano te corta a la otra, como dijo Tempo, y las acciones no se las lleva el viento. Que te perdone Cristo si existe, porque si por mí puedo cantar esto, mientras me voy en tu tumba triste. Que suba la mano el que no crea nadie, y si nadie la sube, la subo yo. Ojalá te mueras, antiguo compadre, y nos veamos en el infierno pa' volvete a matar yo. Dios no puede duplicar de lo que pienso y de lo que observa. Sean bienvenidos todos, a un mundo mental. Por mi creado y que por hoy los pienso en dejar pasar a estar en mi canto Peor pesadilla de cierta gente al que detestan comúnmente por pensar diferente Lamentablemente muerto, pero no dejaré la música Pues el alma no ha salido de mi cuerpo Flotando el sitio donde se ha supuesto Recibir el determinado castigo si es que acaso los merezco Pero mientras tanto fresco, clavando más ribas que Jordan Bailón escenario de baloncesto y por supuesto Cantando mis temas a los cuatro vientos Enseñorando no más que poder conocer a mis nietos Pensando más de la cuenta, estudiando para crecer Y trabajando para pagar la renta Tachándome estas cosas listas y terminables Cosas que yo quiero vivir, conocerse y ver Ya no son diez y pico, son veinte y pico Y ni hablar del de la Oz que me está viendo de lejito Planeando cómo cumplir su responsabilidad Si con un crimen, un accidente, una enfermedad Pero la verdad, he visto tanto en tan poco que si pudiera Borrar recuerdos como borrar fotos del teléfono Porque no sé si es que estoy loco y todo está normal Excepto yo que no lo noto, no estamos en el doce y pico nada Quién sabe cuántos siglos habrán transcurrido hasta esta velada Pero qué más da, si el racismo sigue intacto Y no hay tecnología que alivie el hambre y el dolor de tantos Que apenas siento por esos que no tienen pasiones diferentes Al dinero o al sexo y que viven Pero no están vivos es decir que el que no tenga algo por qué morir No debería vivir Ideas me chocan cual viento a la copa Y disfruto la soledad cuando me toca Meditando la guardárgola del templo Notre Dame Que pude ver cuando anduve en Europa y recuerdos me caen Como lluvia de invierno cuando leo mis primeras canciones En mis cuadernos reflexiono Aunque sin leer el futuro Sino consumiendo el presente como quien se fuma un puro Y les juro que siempre voy a ser igual Y si un día no ando igual será porque ese día estuvo fatal Real porque lo soy, no por decir que soy real Y saludos al bro que en esta frase me atreví a citar Yo soy menos flow que sentimientos, lo acepto Y no sé si es mi virtud o mi defecto En esto les apuesto que muchos me quieren ver muerto Porque la envidia es más grande que Miguel Había un planeta full de afecto y le comento Que todavía esto no es ni el 10% de la parran de textos Que ya hacen en mi cuaderno hambrientos de calle Del microtarima y otros detalles Relativos a mi baile de rap sobre instrumentales Hay demasiado equivocado en estos tiempos Que creen que en una caja serial me gane mi respeto No papá, canto pa' la gente senceta No como eso sea porque chicas mo' que cantan pa' la paz Acá, chamo González, suelto rimas que salen Como balas de falé para los que con reales se creen reales Si no te guste oíme agarre un avión y dale pa' Por el honor de cántale tu basura a los esquimales Esto va pa' rato, no capú Mucho insensato, te diversando Buscando las cinco patas al gato Faltos de atención son tan insolentes Que se hacen creer que yo los conozco Y que incluso los tengo en mente Si digo hola aseguro algún galabola De algún rapper que se llame hola le dirá que yo Canté una rola en contra de su estúpida persona Que por eso ahora fue que MC Hola me respondió Amiren, que por eso es que hay tantos cures Que no ven al rap como una música real que dure Despierten, o no serán más que con algo es fuerte El raperito que al de rap consciente le deseó la muerte Es una falta de rap Camino en un valle de muerte, debo ser fuerte Siento que me jalan de los brazos almas en forma de serpiente Mala hierba, se enreda mi cuello y mi pobre sueño Encadenado, viéndome de lejos con ojos pequeños Es un momento difícil, pero mi rabia anda con el talento Y vacilando juntos son un arma Coletando el bicheo ante el mundo Disparando los obstáculos inmundos Que devuelvo para el inframundo De donde pertenezco, pero me niego a volver aún Pues me queda demasiado por lograr aquí según un Sin contar de camino por recorrer y ver Que aunque si pierda me vea arrastrando me la meta iré Patita fuerte están todas partes Me ve de frente, del espejo, en la ventana, el carro En mis sueños presentes, estoy consciente Que tengo una cita con ella pronto Pero mientras pueda iré por los míos sacando rostros Monstruos que treten de obstruir mi camino Ignorando que soy igual a ellos Que tengo instinto asesino Con que eres niño, pa' poder andar desapercibido Percibo por mi olfato el trato falso, pues lo he aprendido Yo me declaro alérgico a la hipocresía La traición con premeditación y alevosía Pedirme perdón no es la vía Porque soy rencoroso y nunca se me olvida jamás La falta cometida y perdón por irme del tema Pero la envidia constante Una causa importante de este problema Ok, viento Voy a paso lento Pero seguro, juro Que si llego será imparable Cambio de gobierno Tengo semilla maldita Aunque no lo quiera resentido Frío por dentro, quieto por fuera ¿Tú qué esperas? Me pones más piedras en mi carrera Llamas a la mierda todo, yo seré yo hasta que me muera Cansado de recorrer este camino Pero contando con Dios que siempre ha estado conmigo Con paso firme voy En busca de mis sueños Manteniendo la humildad que porto desde muy pequeño Evadiendo obstáculos A veces de gran magnitud Confiando en mi impulso No me importa lo que piense ¡Bum! La envidia me persigue Ira dentro de mi divia Falso, mi maldad percibe Escalera de ánima ¿Y qué? Ironía Ahora que estoy donde quería Quieran ponerme barreras Obstaculizar mi vida ¿Y quién diría? Que mientras más prospero Más me odio Mientras sentirle fobia A todos mis triunfos y glorias Palance voy Comparte enemigos en contra El tiempo que no se detiene Y la muerte ronda en mi zona Reacciona Si caíte levanta no jodas Pa' llegar al chupo Se persevera No se abandona A pesar que la gente Te quiera ver muy vale Aprendido que solo también Se puede lograr Se puede alcanzar La meta Que sea atrasada Derribando barreras Buscar Ven a hacer por nada ¡Hey! ¡Hey! ¡Canser ver! ¡Black Kamikaze! ¡Soy! ¡A mí! Los códigos de barrio de antes Respeta Que se me quiten de frente Les tengo 20 Me estoy volviendo loco Yo sin música Ya no soy gente Mi alma y mi cuerpo vuelan Me río de los que dicen Que son nuevas Y no me sorprenden Ya los viejas acuerdan Estoy enloqueciendo Que a mí Me subestiman Cuéntales ¿Cómo coño se hacía En el 2013 Aquí en el barrio Donde todos estamos prestados Y no somos raperos Sino muertos Que están levantados Es que mi voz Sencillamente ya no tiene cura Estoy como una bestia oscura Que se transforma con pita ruta Soy la tortura Parece rapor y mundo Caza y vagabundo Que sin rumbo Pagan en el mundo Del rap Tengo la seña Para no engañar Protestar y matar Punta de lápiz Muñeca Va Supuestos criminales Tienen el hip hop Y no tienen el son El flow Que es Puerto Rico Los quiero ver en terima Como señorina Me se mueve bien La historia de hip hop Pues vamos para el ritmo Es sombría Maldito sea el día Que nací Para malditos Que quieren el premio Que sueñan tener mi amici Día fría Y aquí tu guerrera Represent la nueva era La vieja de tripera Frontera Que tú esperas Pa meterle candela Y aportarle un grano de arena Al hip hop de Venezuela Y aunque a veces Nos desafinamos Cantando a cabrera Hasta que me muera Me learé por esto Hasta que me muera Hay que dispararme O sálvese quien pueda Pa' ti no queda Si no quiero Así que baja el tono Me sabe mierda todo Despertaste al lobo Tengo pésimo carácter Y un talento innato Es la combinación perfecta Pa' coñetas con letras Novatos Desde hace rato Están llegando comentarios A mi oído Provinientes de raperos Recién nacidos Hace mi persona Ojalá sus egos sean de goma Pa' que no les duela Cuando se los pisoteen La loma ¿Cómo se atreven A faltarme el respeto? Si con mis veintipico Podría asegurar Que son mis nietos La envidia los carcome completo Soñan con mi cerebro intacto Pa' repartirlo Entre sus cráneos huecos Yo escribo despertando Comiendo Tirando Durmiendo Bebiendo Manejando Estudiando Riendo Trabajando Caminando Corriendo Pa' que un maldito nuevo Ose a criticar Lo que él solo sueña Quiere hacer vende donde vengo Ojalá mi alma rapeara Y les aclarara que no me vendo Tengo Varias visiones del futuro Veo el hip hop en la escoria Excepto por el éxito de algunos Que tendrán en no sé qué Que le faltarán esos nulos Que criticarán Y se meterán la lengua en el culo ¿Quiénes son los que dijeron Que estoy quemado? No bajen las caras No me hagan creer Que están cagao ¿Con qué base? ¿Qué argumentos? ¿Qué evidencia han encontrado? Desde que el diablo me ha quitado El don que me había regalado Creo que ya es tiempo de explicarles Que a veces es Tyron El que canta y otras veces cáncer Tyron busco un despertar Pa' que tu pueblo avance y cáncer Hace que los mochadores en paz descanse ¿Por qué? Mi cara no hablará lo que han hablado ¿O es que acaso Ya lo suficiente no he demostrado? Tengo rimas que se escapan De tu comprensión pelada Como si Einstein hubiese explicado Su intención retrosada Ya no hayan que hablar de mí Cuando canto la conciencia Me dicen que ya no sé competir Cuando lo callo Dicen que ya no aporto como en sí Pero si ponen en una balanza Lo que ha aportado Con lo que ellos han hecho La balanza se irá a mi lado Porque nada aporta Al que muchos toques Organizados Y en ellos solo he invitado A la vergüenza del Estado Que equivocados hoy en día Están la mayoría De que sirve ese real Se dice porquería Que aquello no podría rimar Como en la balanza también Dos peines cien Monta trampa Proveada y bien Pero a quien No importa Aparte ese acuerde Pica torta Más bruto Que un bloque Se enfoque Y sin letras Que aporten Esto no se compra El respeto Se hace con hechos Me cago en la puta madre Del nuevo Que se crea Red No stop a bonus Can you know my name Nada aporta ese culo Sube ese puro A mi madre Nación patria Venezuela Hacia el norte del sur Al lado de Colombia En medio del Atlántico Sur Donde los mediodías Son de 33 grados Para arriba Y la mujer es aquí Está más buena que la comida Donde un carro nuevo cuesta Al menos el sueldo de 10 años Y una casa cuesta Al menos el precio De 100 carros Soy de un país Con miles de leyes Sin aplicar Con 60 muertos Semanal Solo en la capital Por ende Muy pocas cosas Me sorprenden Me han apuntado en la cara Para robarme un par de lentes He visto policías Matando gente inocente Y he visto gente no inocente Siendo presidente ¿Entiendes? Me gusta el rap Desde que tengo como 11 Y no he podido parar Desde entonces He escrito un montón de canciones He improvisado Ebrio en callejones Y he cantado serio Ante varios cientos de seguidores Yo he demostrado Hasta a los más conservadores Que puede ser oído Por jóvenes y mayores también Que el rap no se la amen Violencia con gay Y que a pesar de que competimos Busquemos un bien No sé Muchos me ven y creen que es cosa de muchacho Que me drogo Que soy un bobo Que soy un borracho Sin saber cuánto trabajo Pa' pagar mi rancho Que me educo Para ser un Don Quijote Más que un Sancho Parezco un loco Respecto a la mayoría Salgo poco Me gusta más la oscuridad Tengo mal carácter Y un par de problemas psicológicos No que la Biblia Sino en razonamientos lógicos Vengo de un barrio Donde a veces comida La misma pasta Todos los días Con agua a veces ni fría Pero todavía Hambre no ha pasado Nada me lo han regalado Por eso soy frío Como un soldado Actualmente hay gente Que quiere firmarme Hacer mi música bailable Tratarme como muñeco inflable Yo le respondo Que prefiero comer un cable Y no modificaré jamás Lo que mi alma les hable Así me tarden A mi tierra y mi vida Y no lo disfruten Y ahora teo Pa' que esta música Consiga el respeto Del planeta completo Porque ahora es tiempo Displantar a punta Versos la real expresión Del ghetto Quiero hacer música Pero que no se baile Sino que se sienten Al corazón y en el aire Quiero morir En cada verso que escriba Y que me devuelvan a la vida Con rap y la mano arriba No quiero dormir No quiero ahorrar nunca Mi fuerza Ojalá se fueran Todos los gobernantes Que mientan Quiero abrir la puerta Del zoológico A los animales Y encerrar allí A todos los oficiales Criminales Quiero Que inventen ya La vacuna Contra el racismo Y que el planeta Acepte que en el fondo Te hace por lo mismo Quiero que las municiones Se conviertan en pan Y que los superhéroes Salgan de la serie Donde están Yo quiero Que la avaricia Nunca le gane al honor Y que la única religión En el mundo Se llame amor Hay muchas cosas Que quisiera Pero por los momentos Me conformo Con rap hasta que me muera Quiero hacer música Con ciencia A pesar de que De pensar Con rap Hoy tengo ganas De hacer la mejor canción Del mundo Que sea traducida La entender En todo el mundo Quiero que por segundos La gente compruebe Que el mundo Puede cambiar Al luchar Por lo que se quiere decir Pero al empezar a escribir Me di cuenta Que ese mejor tema Que puedo escribir Es una respuesta Una respuesta A los que solo Hacen protesta Y no buscan las puertas A los problemas Que el planeta enfrenta Cada vez mis canciones Son más aburridas Para las mentes corrientes Pues ando en una salida Al problema Del mocoso Que ayer me pidió dinero Desde su hogar Cual era un gran cartón En el suelo Por eso no pruebo Que me vengan Super cantantes A hablarme de paz Cuando su lucha No es constante Basta de farsante Ya sé que sueno Como un fanático Pero esa frase Es inspirada Por mi odio a lo plástico Sigo creyendo Que el opio Es la religión Y la televisión Que adormece mentes En mi nación No es una solución Dar educación A los pobres Si les das Una pobre educación Esta es mi canción Tal vez no es la mejor Del mundo Pero es la canción Que creen Que podemos vivir juntos Los blancos Negros Amarillos o rojos Si el color de piel No importa más Que el color de tus ojos Hay mucha gente Que no entiende Que el gobierno No es el único Que debe cambiar Pa' frente a este infierno Aquí hace falta leer Y usar los cuadernos Y reconocer Que la juventud No es un don eterno No Recuerdo que de niño Quise un telescopio Y ver con ojos propios Los planetas Que nos rodean Quizá para cambiar Lo que por mi ventana Ni ya veía Que eran policías Drogas Peleas Hoy sueño Con un mundo Infestado De ideas Ideas Que cambien La pobreza Que nos apedrea Hoy quiero un telescopio Donde se vea El futuro Y en esta ya pase Un mundo seguro Hoy tengo ganas De bajar su hogar Sin tener ayuda Ninguna O ser robado Por un hombre armado En un autobús Para que al menos Por un día Sientan el peso En nuestra cruz Rogar a Jesús Pa' conseguir cualquier empleo Aunque este sea totalmente contrario A tus deseos Me concentro y veo Que una guerra Está germinando Pueblos asesinando Y surgiendo Otro asesino al mando El llanto reina Y el mañana es rojo Y me preocupo al pensar Que verán mis hijos Al abrir los ojos Que nos ayuden Los angelitos Lo dudo Que nos ayuden Esos gobiernos Lo dudo Por eso les propongo Cambiar el futuro Si Nosotros pueblo No hace falta Más ninguno Con estudio Con trabajo Con respeto Con amor Yo les propongo Cambiar el futuro Si acepta Levanta el puño Y grita Lo juro Lo juro Maduro Lo juro Que nos ayuden Los angelitos Lo dudo Que nos ayuden Esos gobiernos Lo dudo Por eso les propongo Cambiar el futuro Nosotros pueblo No hace falta Más ninguno No Con estudio Con trabajo Con respeto Y con amor Yo les propongo Cambiar el futuro Si acepta Levanta el puño Y grita Lo juro Lo juro Maduro Lo juro Si, 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 si Ya Despierta Hermano latino Despierta No se muere Quien se va Solo se muere Quien se olvida Al fin y al cabo La muerte Va tan se gusta Ganar Que desventaja Te da una vida Es el cáncer Ver Yo nunca moriré Viviré por siempre En cada uno De ustedes Me mantendré vivo Recordando Todo lo que me han Aprendido Yo no muero Sigo vivo Vente Mientras ustedes Me llevan En sus oídos No se muere 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 No se muere